Joe Biden recibe a pie de pista a los ciudadanos estadounidenses que han sido liberados por Vladimir Putin. El todavía presidente de Estados Unidos puso en contacto a los liberados con sus familias en el despacho Oval, lo que ha dejado una imagen emocionante. Imagen histórica en el despacho Oval. Están en el autobús de camino al aeropuerto. Cuando estén en el avión les llamamos. Vais a escuchar a todos. Biden pone en contacto a las familias. Hola a todos, ¿podéis oírme? Son momentos de mucha emoción. El político y opositor ruso Vladimir Karamurza muestra su incredulidad. No hay palabras para describir esto. Estaba seguro de que iba a morir en prisión. No me creo lo que está ocurriendo. Sigo pensando que estoy durmiendo en la celda, en vez de escuchar vuestra voz. Biden da el anuncio a los medios de comunicación. Los 16 prisioneros que Rusia ha liberado incluyen 4 americanos, 5 alemanes y 7 presos políticos rusos. En el aeropuerto de Maryland esperan ante una gran expectación a los 3 estadounidenses liberados. El primero en salir es Paul Willam, ex-marine detenido en Rusia en 2018 cuando había acudido a una boda. Saludos a Biden y llega el reencuentro familiar. Es Evan Herskovich, periodista del Wall Street Journal. Detenido en marzo del año pasado y condenado a 16 años de prisión. Por fin su madre puede echarse a sus brazos. Un acuerdo histórico que anhelan centenares de prisioneros que siguen en Rusia.